Hola, hola chicos, bienvenidos una semana más a mi canal, yo soy Gabriel Fernández En el video de hoy les voy a enseñar a hacer una buttercream de merengue suizo Que es básicamente un merengue suizo al que le añadimos mantequilla Y queda una crema, no, espectacular, super suave, aparte de sabores muy ricas Es como, no es tan pesada como la crema de mantequilla común y tampoco es tan dulce Que además nos sirve para rellenar tortas, para cubrir tortas, decorar cupcakes, infinidad Aparte les voy a dar todos los trucos para que les salga perfecta Y también un truquito por si se les llega a cortar, que es un error que suele pasar cuando hacemos esta crema Así que quédense porque ya comenzamos Y los ingredientes que vamos a estar utilizando son 180 gramos de claras, que son más o menos 5 o 6 huevos También 340 gramos de azúcar, que es más o menos una taza y media 450 gramos de mantequilla sin sal y un poco de esencia de vainilla Para la preparación lo primero que vamos a hacer es llevar las claras de huevo a una olla junto con el azúcar Y esto lo vamos a empezar a mezclar muy bien Normalmente para esta receta se pide que se haga a baño maría Pero bueno, yo lo estoy haciendo a fuego directo porque ya la he hecho muchísimas veces Y normalmente se pide que se haga a baño maría porque se nos pueden coagular las claras Recuerden que las claras coagulan más o menos a los 60 grados celsius Y esta mezcla tiene que estar como a unos 50 grados Entonces si tienes termómetro, buenísimo porque así te aseguras de que no vas a hacer una tortilla dulce Pero si no tienes, como es mi caso, bueno Y también es primera vez que la vas a hacer No tienes mucho conocimiento o algo así, bueno, lo mejor baño maría Yo lo estoy haciendo a fuego directo y lo estoy haciendo a un fuego muy muy bajito Si lo van a hacer a fuego directo, que si es un poquito más rápido Lo tienen que hacer al fuego mínimo que tenga su cocina Y para asegurarnos de que nuestra mezcla está Simplemente tenemos que tomar un poquito con las manos bien limpias, eso sí Y asegurarnos de que el azúcar está ahí suelta por completo O sea que no sentimos cristalitos Como ahorita me di cuenta que todavía tenía unos cuantos Voy a seguir batiendo un poquito más Esto normalmente tarda como 5 minutos por ahí dependiendo de la temperatura en la que esté Vamos a ir batiendo súper bien Lo que estamos buscando es simplemente que nuestra azúcar se disuelva Y también que esta mezcla sea segura, que los huevos se cocinen más no se coagulen, ok Así terminamos con la salmonela No vaya a ser que una clara tenga un poquito de salmonela Y bueno, ya sabes Cuando tengamos esto así en caliente, apenas salió de la cocina Lo vamos a llevar a un bol O si lo estamos haciendo a baño maría y lo tenemos ya en un bol No importa, simplemente lo sacamos de baño maría Y vamos a empezar a batirlo Le vamos a colocar así un poquito de esencia si queremos Yo estoy utilizando esencia de vainilla Que no pinta tanto la mezcla Porque vieron que hay esencias de vainilla que son como demasiado oscuras Y terminamos con un merengue como marrón Bueno, si tenemos una esencia así es mejor que no se la pongamos Si no, busquemos esencias que sean claritas Y cosas así como para no cambiarle tanto el tono a nuestra crema Y lo vamos a batir a velocidad alta si tienes una de estas batidoras de varilla De estas manuales Porque bueno, el motor es más pequeño, no es tan potente Pero si tienes una batidora de las grandes, las que van en la mesa Entonces bate a velocidad media porque bueno, ese motor es mucho más grande Y bueno, vuelan en pocas palabras Obviamente si le subes la velocidad a una de esas batidoras Y la pones al máximo, el merengue lo vas a hacer en 5 minutos Te va a quedar muy lindo y todo lo demás Pero se va a llenar demasiado de aire O sea, va a tener unas burbujas de aire demasiado grandes Y va a perder un poco de estabilidad nuestro merengue Entonces, por eso yo recomiendo hacerlo a una velocidad media Si tienes una de esas batidoras Ahora, también les recomiendo colocarle unas gotas de jugo de limón O de vinagre Que nos va a ayudar no solamente para la estabilidad Sino también para que nuestro merengue quede un poquito más clarito Como que quede más bonito Y hacer un merengue tarda más o menos entre 8 y 12 minutos Dependiendo de la batidora, la potencia y todo lo demás Pero más o menos en ese tiempo está listo Lo que sí es que es bastante importante que te vayas fijando Que el merengue no esté caliente Ni muy muy tibio Así como que derrita la mantequilla Porque recuerda que luego le vamos a agregar mantequilla Entonces, si está demasiado caliente el merengue Se va a terminar derritiendo Y vamos a tener una sopa de mantequilla con azúcar Y es lo que no queremos Así que vamos a ir tocando como el bol Si quieren pueden probar un poquito del merengue Que esté como a temperatura ambiente Obviamente nunca va a estar frío de nevera como quisiéramos Porque a menos que esté, no sé, en un invierno muy fuerte Pero sí que esté tibiecito, pero no mucho Que ustedes vean que no se va a derritir la mantequilla Yo lo voy a dejar en este punto Si se dan cuenta, el merengue sí, está firme Pero no demasiado O sea, no hace como unos picos demasiado definidos Y es porque a mí me gusta que la crema quede así como más suavecita Si no quieres que quede como muy suave O prefieres como para decorar con mangas o algo así Bueno, bátelo unos minutos más y déjalo bien bien firme Ya esto es cuestión de gustos Pero así, en este momento, yo lo voy a dejar Cuando ya tengamos nuestro merengue listo Y que veamos que esté un poco más frío Vamos a empezar a colocar la mantequilla Poco a poco, cuadrito a cuadrito Si se dan cuenta, yo corté la mantequilla en cuadritos Cuando estaba fría Y luego la dejé como a temperar Y ahora vamos a hablar de un tema Muy, muy, muy importante Que es la temperatura de la mantequilla Porque es aquí donde la gran mayoría comete un error Y se nos corta esta crema Si le añaden demasiado fría sacada de la nevera Lo que vamos a lograr es que se nos corte horrible Que el suero de la mantequilla por un lado La grasa por el otro El merengue por uno Y terminemos No, 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 hubo un desastre Si le añadimos demasiado derretida Vamos a terminar haciendo una sopa Nunca se va a poner así firme Entonces hay que añadirle a la temperatura perfecta Normalmente dice la teoría Que tanto el merengue como la mantequilla Tienen que estar a la misma temperatura Como eso es bastante complicado A menos de que hagas un baño de maría invertido Que sería colocar un bol más grande Debajo de donde estás haciendo el merengue Y colocarle agua con hielo Para así enfriar el merengue Como eso la verdad es que es bastante complicado Hay que buscar un bol más grande Y bueno, si se dan cuenta yo no lo estoy haciendo Lo que les recomiendo es que la mantequilla No esté ni fría de nevera Ni tampoco demasiado derretida Así como a temperatura muy, muy, muy ambiente No, no, no Como en el medio De hecho yo lo que hago es mantener la mantequilla afuera Y luego la meto unos, no sé Unos 10 minutos a la nevera Como para que agarre un poquito de fuerza Que no esté tan derretida Y ahí la añado Obviamente esto depende mucho Del país donde esté Si hace mucho frío Si hace mucho calor Pero bueno, ya saben Tiene que estar a una temperatura intermedia Ni tan para allá Ni tan para allá Y obviamente no vamos a añadir Toda la mantequilla de golpe Vamos a ir poco a poco Cuadrito a cuadrito Como ya les mostré Por cierto Cuando empezamos a añadir la mantequilla Hay que bajar la batidora de velocidad Si tenemos una de estas Estamos en velocidad alta La bajamos a velocidad media Y si tenemos una batidora de las grandes Estamos en velocidad media Y la bajamos obviamente a velocidad baja Y una vez que terminemos de añadir toda la mantequilla Va a parecer como que perdió un poco Estabilidad del merengue O van a haber trocitos de mantequilla Va a parecer un poco cortado Como muy, muy floja No se preocupen Porque simplemente le falta batido Vamos a batir por uno a dos minutos más Más o menos Para que quede súper bien Y como siempre les digo en todos los videos Es también muy importante Limpiar los bordes del bol Porque siempre quedan trocitos ahí Que no se mezclan bien Así que ya saben Aquí obviamente ya terminé Fíjense ya como se ve la consistencia de la crema Yo le voy a dar como un minuto más de batido Y listo Por cierto En esta crema A algunas personas les queda como Muy, muy, muy amarilla Y eso va a depender casi al 100% De la mantequilla que estén utilizando Si utilizan una mantequilla que es muy amarilla Es casi seguro que les va a quedar así Traten de buscar una bien blanquita Y bueno, nada Si les está gustando este video Les agradezco que por favor Le den al botoncito que dice Suscribirse allá abajo Y también que activen las notificaciones Gracias Y bueno Fíjense ya después de unos dos minutos de batido Después de añadir la mantequilla Fíjense como quedó nuestra crema Ya se ve bien Como bien contundente Ya se ve bien firme Podemos decorar con ella con manga Pero espérense No se vayan a ir todavía Porque faltan un par de cositas más Ya vamos con un truco muy importante Y si en algún momento Se les llega a cortar esta crema Como les dije al principio del video Hay un truco para salvarla Lo que vamos a hacer es Agarrar una olla Y la vamos a poner a calentar Con un poco de agua Para hacer un baño de maría Luego vamos a colocar el bol Donde estamos batiendo nuestra crema Y vamos a esperar Que se derrita un poco la mantequilla Como que los bordecitos Los veamos que se va derritiendo Poco a poco Pero no que se derrita por completo Igual les voy a estar dejando un clip por aquí Como para que tengan una idea De lo que hay que hacer Recuerden que en el baño de maría No puede tocar el agua caliente El bol directamente Simplemente que haya vapor Y con eso se va derritiendo Yo les digo que lo dejen Unos 30 segundos a un minuto Más de eso no lo hagan Y después de que se derrita Un poquito la base De nuestro bol Entonces vamos a volver a batir Un poco más Y se van a dar cuenta Que así salvamos nuestra crema No tienen que botar nada Esta es la manera perfecta Para salvar una crema cortada Bueno en este caso La crema de mantequilla Con merengue suizo Ahora si sigamos con el video Y si siguieron todas mis indicaciones Respetaron todo lo que les dije Aplicaron los truquitos que les di Seguramente les va a salir Una crema tan rica como esta Y tan linda Miren lo sedosa que está Súper suave Aparte para el paladar La verdad es que es bastante amigable Es muy rica Y no es tan empalagosa Como otras cremas Pero espérense Porque esto es una crema básica Y ahora les voy a enseñar Como pueden tunear esta crema Para hacerla un poco más Más power Ok Obviamente no puede faltar La crema con chocolate Le voy a colocar a esto Un poco de Nutella Como ya saben La Nutella no aporta Tanto sabor a chocolate Entonces le voy a colocar también Un poquito de cacao en polvo Estos son cantidades Así como al ojo Pero es como para que tengan una idea Y con esto podemos hacer Esta misma crema con chocolate Fíjense como está Miren miren Vamos a mezclar un poquito Y ya obviamente Esta misma crema Nos sirve para Decorar Rellenar Etc Y si no tienen Nutella Pueden utilizar chocolate derretido Sin problemas Yo les recomiendo Que sea un chocolate fuerte Porque luego con la crema Va a bajar la intensidad No les de miedo De agregar un chocolate Con muchísimo cacao O que sea muy amargo Y bueno Por otro lado Vamos a colorear un poco Esta crema Yo estoy utilizando Colorantes De agua Los líquidos Que no recomiendo Para nada Porque se nos puede cortar La crema No son muy fuertes Si se dan cuenta Es como que obtengo Colores como muy pasteles Pero bueno Era lo único que tenía Así que los estoy utilizando Ya para esta otra crema Estoy utilizando Colorantes en gel Que son los que recomiendo Si no tienes colorantes en gel Puedes utilizar colorantes en pasta Como este que estás viendo Que es colorante blanco Y si Si no sabía Si existe el colorante blanco Que suele ser dióxido de titanio Y nos ayuda a blanquear Un montón de cosas No solamente crema Sino también tortas Y hasta el fondato Y así de fácil Hacemos nuestra crema De mantequilla De merengue suizo Aparte esta crema Es buenísima Para los climas cálidos Puede estar varias horas Afuera de la nevera Sin problema Sin dañarse Y bueno nada Espero que les hayan servido Todos los trucos que les di Para que esta crema Les salga perfecta Y recuerda Que si haces alguna De mis recetas O haces esta crema Me puedes mandar una foto Por cualquiera de mis redes sociales Que te las voy a estar dejando Por acá Si tienes alguna duda Comentario Sugerencia Abajo en la cajita De comentarios Puedes dejar Todos los que tú quieras Y por último Pero no menos importante Te pido que te suscribas A este canal Dándole ahí el botoncito rojo Que dice suscribirse Y que actives la campanita De notificaciones Para que no te pierdas De ningún video Por cierto Les aviso Que con esta crema Voy a estar decorando Para el próximo video Una torta Así se dan cuenta De que sirve Tanto para rellenar Como para decorar Perfectamente Así que nos vemos La próxima semana Chao